En general me gusta todo, pero si lo tengo que poner en un ranking, la carne definitivamente asada a la parrilla o al asador en su máxima expresión. ¿Algún corte en particular que diga? Sí, el ojo de bife, definitivamente. No dudo, el asado me encanta, pero vamos, si tengo que poner en un ranking te diría ojo de bife número uno, dos, tres y después el resto.